Mi amor ha decidido poner fin a nuestra historia Yo no encuentro la manera de aceptarlo Dejarte que te vayas, me está partiendo el alma Te vas, y con tu odio te llevarás todos mis sueños Porque después de ti ya nada más me importa No sabes cuánto diera, porque de mí jamás te fueras Voy a llorar por ti, cariño mío Voy a sanearte cada día de mi existir Voy a llorar por ti, en este olvido Porque me dejas, amor mío, a sufrir Yo sé que siempre di lo que de mí necesitaste Tal vez debí no haberte dado por completo Pero lo hice por amor, ahora sé que fue mi error Qué mal Yo ya no puedo detener tus intenciones Y que te marchas aún sabiendo que te amo Pero no sabes cuánto diera, porque de mí jamás te fueras Voy a llorar por ti, cariño mío Voy a extrañarte cada día de mi existir Voy a llorar por ti, en este olvido Porque me dejas, amor mío, a sufrir Música ¡Suscríbete!